Algo que todos hacemos normalmente es emitir nuestra opinión. Omitimos opiniones sobre las personas o sobre cosas. En especial, omitimos opiniones acerca de las acciones de los demás. Ya sea que las hayamos presenciado o no. Y nos haya sido relatada por algún familiar o conocido. En otras palabras, un chisme. Nosotros nos formamos una opinión en base a este relato. Y sabemos que un relato, mientras más pase de boca en boca, más se distorsiona y difiere de la versión original. Entonces, frente a esto, ¿cómo podemos estar seguros de que la situación se desarrolló así exactamente? La respuesta es que no podemos. Y muchas veces preferimos quedarnos con la versión que nos dieron y no confirmar fuentes alternas que nos puedan confirmar o desmentir la historia. Ahora, continuaremos también contando la historia, agregando además nuestra opinión subjetiva, ya sea positiva o negativa sobre la acción. Pero, ¿cuál es el problema? ¿No es acaso válida nuestra opinión personal? Claro que las opiniones personales son válidas, pero si realmente queremos hacerlo bien y evitarnos malentendidos, debemos conocer lo que lleva a una persona a cometer esa acción. Nuestros juicios morales varían de persona a persona. ¿Pero por qué? Porque están influenciados por nuestras experiencias y nuestros valores. Esos que nos son inculcados por nuestros padres y mayores. Y que constituyen nuestra base para decidir qué es moralmente correcto o incorrecto. Ahora, lo que les relataré es un dilema moral, llamado el dilema del tranvía. Los dilemas morales nos ponen en situaciones límite. Las situaciones límite son situaciones en donde tenemos que decidir sobre la vida de los demás. Este dilema fue propuesto por la filósofa Philippa Foote, que es muy reconocida por sus trabajos en la moral. El dilema del tranvía consiste en que un maquinista se encuentra manejando el tranvía como lo hace normalmente. Hacia adelante, a unos 200 metros, logra ver a 5 personas atadas en las vías. Intenta frenar, pero no lo logra. A su izquierda puede ver a solo una persona atada en las vías. Entonces debe decidir si continúa por el rumbo actual o gira el tren. Bien, como podrán suponer, el maquinista y nosotros nos encontramos en una situación en donde debemos decidir sobre la vida de los demás. Este estudio, en este estudio la mayor parte de las personas decidió jalar de la palanca y mover y cambiar la dirección del tranvía. Podríamos justificar esta acción diciendo que elegimos lógicamente y matemáticamente. Salvamos 5 vidas al costo de una. Pero, ¿y si le agregamos el factor cualitativo? Nosotros, ahora, en vez de esas 5 personas sin nombre, ponemos a nuestros familiares. A nuestra madre y a 5 amigos, por ejemplo. O si esa persona, en realidad, fuera un reconocido médico o algún familiar. Ahora, lo que estaríamos haciendo sería no decidir numéricamente, sino buscaríamos salvaguardar la vida de nuestro familiar. Hay muchas maneras de abordar el tema de la moral. El que yo les explicaré ahora es el propuesto por Immanuel Kant. Kant propone que primero debemos buscar la felicidad ajena, que a su vez permita la propia al ser parte de la humanidad. En vez de buscar satisfacernos o huir del sufrimiento. En otras palabras, lo que Kant propone es siempre buscar salvaguardar la vida de los demás y luego la nuestra. Un punto de vista algo utópico, podríamos decir. Como contraposición a la interpretación kantiana, podríamos decir que hay momentos en los que vamos a utilizar a las personas como un medio para un fin. Por ejemplo, el motivo y la finalización de esa acción podría ser moralmente correcta, pero los métodos utilizados para llegar a ella no. Como contraposición, como por ejemplo. En un hospital se encuentran 5 pacientes que requieren de un trasplante con urgencia. A ese mismo hospital entra un hombre que solo iba a hacerse un examen de rutina. El médico, al tanto de todo esto, debido a que sus órganos y sangre son compatibles, decide realizar los trasplantes. Obviamente el joven muere. Ahora, conociendo tu historia, podríamos pensar que es válida o no. Para el médico lo es, pero para la familia del joven, no, ¿verdad? Eso es lo que me interesa a mí de todo esto. Los distintos puntos de vista que cada persona pueda aportar sobre una misma temática o objeto. En conclusión, yo creo que todos tenemos derecho a emitir un juicio moral. Pero si realmente queremos hacerlo bien y no simplemente seguir a las masas, algo muy común hoy en día, debemos comparar las fuentes y formarnos nuestra propia idea. Siempre recordando que las experiencias y la brújula moral propia de cada persona influyen a la hora de dar estos juicios. Pero por supuesto, esa es solo mi interpretación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!